Después de dos años de estadía en Honduras, el señor embajador de la República de Chile, Jaime Bravo Oliva, se apersonó a la oficina del jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada, René Orlando Ponce Fonseca, donde expresó su agradecimiento por apoyo y colaboración que Fuerzas Armadas brindó durante su residencia en el país. Yo estoy partiendo, terminando mi misión en Honduras y vine a expresarle al general, con el cual nos une no solamente una relación institucional, sino que además nos une a una enorme relación de amistad, a expresarle nuestros sentimientos de la partida, y segundo, manifestarle que estos lazos que hemos logrado generar durante todo mi periodo, en el cual vino el comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Oviedo, donde el general Ponce estuvo en Santiago de Chile, en la celebración de nuestra gloria del Ejército, son relaciones de carácter permanente que se deben profundizar, que hemos tenido un excelente vínculo entre nuestras Fuerzas Armadas, y por lo tanto, para mí es un orgullo sentirme parte de este proceso, en el cual hemos logrado avanzar mucho más en el campo de lo militar, y que estas relaciones, mis deseos, los deseos de la política exterior chilena, son que se continúen extendiendo, que se continúen profundizando, que sigamos teniendo el enorme intercambio que hemos tenido con intercambios de oficiales, tanto desde Honduras hacia Chile, como de Chile hacia Honduras. Y eso ha sido una de las tareas fundamentales de esta misión diplomática. Los lazos de amistad y cooperación que existen entre nuestro país y la República de Chile, se fortalecen cada vez más, con los intercambios de conocimientos realizados, los cuales son provechosos para ambas naciones, en los campos del adiestramiento, misiones de paz, educación, entre otras. Hemos tenido ese enorme privilegio de poder compartir una charla muy amena con el señor embajador de la República de Chile, el doctor Jaime Bravo, un gran amigo para Honduras, hemos venido construyendo esta amistad en función de reconocer que dos países hermanos como Chile y Honduras deben de estar unidos. Nos ha dado una muestra de solidaridad en todo sentido, un enorme apoyo, las coordinaciones que hicimos en su momento están produciendo los frutos que nosotros esperamos y esperamos también continuar de esa misma forma con esta misma relación. Al finalizar la conversación, el visitante firmó el libro de memorias de Fuerzas Armadas. Asimismo, el jefe del Estado Mayor Conjunto realizó una entrega de presente. Para proyecciones militares, informó Bessi Marín. En cámara, Guillermo Alvarado.